En todo un misterio se ha convertido el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona en el callejón Siete Vuelta del Corregimiento de Aguaclara. La víctima estaba cubierta por una lona. Las autoridades del segundo distrito de Tuluá fueron alertadas por la comunidad del Corregimiento de Aguaclara del cuerpo sin vida de una persona envuelta en una lona. La víctima, según versiones preliminares, tenía 25 años aproximadamente, el cual presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Según las autoridades, el oxiso es de testrigueña, vestida buzo de color morado, pantaloneta de color azul oscuro y tenis de color blanco con gris. El hecho se dio en el sector conocido como Callejón Siete Vuelta del Corregimiento. Por lo pronto, lo que se sabe es que sus móviles y autores son materia de investigación por parte de las autoridades en la Villa de Céspedes. ¡Gracias!